Música Yo soy Víctor Romero, trabajo en este departamento como técnico asistencial y para mi la Universidad de Costa Rica Pues el padre, el padre, los padres son los encargados de llevar a sus hijos al final de los tiempos, prepararlos, educarlos Entonces la raíz de que yo pienso de que la universidad para mi es el padre es porque de aquí se sustenta toda mi familia Música